No te quiero, no te quiero No te quiero Tan más encomendio que a mí no quiero No te quiero Abrazándome a mi alma a la forma escura Con su ilusión, su cuerpo, su cintura Que no te vas tú Que no te vas tú Que no te vas tú Amigo Que no te vas tú 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 No te quiero, no te vas tú Que 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 no te vas tú